Así es mi querida Valeria, hoy se te ve muy bien el rojo ya, muy ad hoc a esta gran celebración del primer día de los Phillies, y es que muy bien lo hemos dicho que lo hayan movido para el viernes, está espectacular el día, que mejor que sea ante los bravos, rivales de división, sabemos que ganaron la división pasada, son campeones los bravos, pero que creen, después de eso lo sacaron en los playoffs, así es de que se siente la venganza y aunque este es el primer día, mi querida Valeria, ya hay en casita, también hay cosas nuevas en el parque, por eso les vamos a dar un recorrido con lo nuevo que pueden encontrar, aquí en el Citizens Bank, celebrando sus 20 años de existencia. Esta campaña prepárense para recibir un manojo de tesoros por descubrir para chicos y grandes en el Citizens Bank, celebrando sus dos décadas de existencia. En cuanto a tecnología, implementarán reconocimiento facial en todas las entradas del parque, tu rostro será tu boleto, una vez dentro, los sabores recién llegados se combinan con los tradicionales, no solo continúan los famosos Hoggie Primo, también vendrá la hamburguesa con la receta personal de Schwarber, el nuevo bar Casa Amigos, una expansión de Manco & Manco Pizza y más. El fanatic sigue siendo tema de moda en la tienda con una colección exclusiva que incluye zapatillas para mujeres, una gorra que será utilizada por los jugadores en prácticas diarias de bateo y los famosos jugadores miniatura de colección que incluyen dúos y diseños únicos. ¡Gracias!